Primero hicieron esta broma machista. La hija de Melisa le dicen niña criada por animales. ¿Por qué? Porque su papá es un gato y su mamá es un gato. Luego quisieron justificarlo haciéndolo aún peor. ¿Para qué le voy a explicar que el chiste está bien ejecutado? Si no lo van a entender, van a seguir creyendo eso. El ataque en el chiste que hace referencia, el objetivo del chiste no es la hija de Melisa Paredes. El objetivo es Melisa. El derecho a la libre expresión, en este caso mediante el humor y las bromas, tiene límites. Sobre todo cuando éste incita a la violencia y perpetúa estereotipos machistas que violentan a las mujeres. Las bromas machistas no hacen más que seguir normalizando la violencia misógina contra las mujeres. Este programa y medios de comunicación han hecho durante meses, sí, no días ni semanas, meses de rating y vistas a costa de millar a Melisa Paredes. La someten al escrutinio público diariamente solo por vistas. Ay, pero si es un personaje público, ella vive de eso. Pero no hicieron lo mismo con jugadores como Farfán, Guerrero, Galeser y otros. Si una mujer es infiel, es despedida y manda un dron a su casa. Si un hombre es infiel o que es peor, agresor, es contratado como conductor de un programa. El problema es que la infidelidad no se condena de la misma manera. El 71% de los peruanos piensa que una mujer que ha sido infiel merece ser castigada por su pareja. Y de ahí podemos ver reflejadas las cifras de violencia física, psicológica y lo que es peor, feminicidios.